El cocodrilo regresó, como todo, todo regresa una y otra vez, especialmente en un calendario, los ciclos. Ahora lo vemos de una manera muy fácil. Uno ve el calendario y dice, ah, pues sí, sigue el miércoles o el jueves. Sin embargo, en un principio fue al revés. Nuestros ancestros se tuvieron que detener a observar los patrones del universo. Y decir, ah, pues sí, cada vez que el sol está en esta posición o es esta altura del año, las cosas se dan igual. Las medidas del tiempo las inventaron o las dedujeron a partir de ciertas colocaciones de los elementos naturales en ciertas posiciones, después de cierto tiempo. Y así fueron armando los años y los días. Todas las culturas tienen estas colocaciones y todas tienen una solución parecida, un calendario, algo que intenta medir el tiempo y organizarlo. Y aquí el cocodrilo regresa, es nuevamente el signo uno, en una posición distinta, que es la posición número ocho, dentro de la trecena o celote. Pasa algo muy curioso. Siempre que ustedes vean el día ocho de cualquier trecena, el signo del día ocho es el mismo de la trecena anterior. Toda la trecena anterior se dedicó al signo que ahora reaparece en el día ocho. En el día ocho reaparece como un compañero antiguo que dice, ay, acuérdense que aquí sigo, ya no estoy de protagonista en toda la trecena. Y les sigo ayudando con mis beneficios y mi filosofía y mi energía. Y en este caso la energía del cocodrilo es la energía de los ancestros, de lo más básico, de las bases que sirven para construir todo. El cocodrilo vivió y vive desde hace millones de años igual en la misma forma. ¿Por qué? Porque es tan óptima su forma, es tan perfecta su estructura y su organización, que ¿para qué cambiarla? Como lo mismo, duerme donde mismo, nada en el mismo lugar, tiene los mismos nutrientes, tiene sus hijos de la misma manera. Y así se ha conservado y así ha seguido bien, pues se mantiene. Y entonces hoy es un muy buen día en una trecena o celote, que es la trecena del acecho, de los errores y el acecho del futuro, de lo que queremos construir. ¿Qué queremos construir si fuéramos a construir algo nuevo? Porque lo vamos a construir. ¿Qué es aquello que vamos a construir? ¿Cómo puede durar mucho tiempo estable? ¿Qué es lo que podemos construir que se mantenga por mucho tiempo estable? El mayor tiempo posible, porque las cosas siempre cambian. Bueno, esta es una buena meditación. Esto fue Aliados Mexicas, en el día 8 Cocodrilo de la Trecena Ocelote. Yo soy Protulia Zeta Jones. Que pasen muy buena tarde.